hola hola qué tal familia pequeñita de youtube espero que se encuentren súper súper bien pues en el videito de hoy vamos a estar descubriendo cómo son esas noches trinitarias o sea quiero ver cuál es la vida nocturna aquí en trinidad hoy estaremos visitando por ejemplo la casa de la música verdad chicas no sé que la casa de la música queremos ir a la fábrica de la cerveza tenemos muchos lugarcitos pensados por ahí todas las noches iremos yendo a lugares diferentes y quédense en este videito luego esto es muy interesante recorriendo esas noches trinideñas bueno primero objetivo de la noche estamos buscando zonas que hayan luz hasta las 12 de la noche y porque hasta las 12 de la noche pues porque hoy quitan la corriente o que ya la quitaron en el área donde nos estamos quedando de 8 a 12 entonces por lo menos de 8 a 12 tenemos que los lugares para garantizar nuestra electricidad de la noche verdad chicas no no hubiéramos la casa 12 bueno por lo menos en el parque se puede decir corriente eso es un buen indicio vamos a ver que que nos encontramos con electricidad por aquí a no hay un hotel por aquí que también es el hotel de la piña que estuvimos viendo pues si este es el hotel de la piña que cuando veníamos en la guagua ayer dice eliane ay qué linda es el hotel que tiene una piña colgando adentro y vamos a hacernos fotitos y a ver yo no sé si en ese hotel se puede realmente tomar o comer vamos a ver si yo creo que sigue por tarjeta todo pero ese es el problema es otro problema que estoy teniendo aquí en trinidad que la tarjeta del banco no sé por qué no me está funcionando y tengo ese dinero estancado y los pocos caeros que he visto aquí están siempre así de personas así que no quisiera captar todo el efectivo pero estoy teniendo ese problema con la tarjeta del banco vamos a ver si lo resuelvo antes de irme de la trinidad candela caballero esa es la famosa piña colgando qué bonita chicas tú sabes lo que me ha asombrado de trinidad sabe lo que he visto incluso trinidad de noche es que no hay tanta gente en la calle no pasé tan turístico no pasé tan turístico me ha asombrado que no no he visto tanta gente en la calle y definitivamente lo que me ha gustado muchísimo es la limpieza o sea tiene un cesto de basura lleno de basura o sea la gente ha sido un cesto de basura para bien para bien para bien o sea es increíble súper positivo de la ciudad de la verdad bueno chicos la verdad el lugar lo veo muy lindo trinidad de noche lo que bien apagadito o sea casi no hay iluminación en toda la ciudad encima de que la mitad de la ciudad está sin corriente bueno la mitad que tiene corriente por lo que ven está como bien 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 apagado bien apagadito bueno aquí hay más opciones lo que hay muchas opciones de restaurantes y lugares para cenar para salir a comer wow esta es la casa de la cerveza y la tenemos por los 05 porque no hay nadie será? yo creo que está cerrado porque no hay nadie o es que también trinidad esto está apagadito si es que no hay nadie esto está cerrado si es que se nota que está cerrado pero sin embargo qué bonito qué hermoso miren cómo hay un escenario tantas mesas disponibles o sea el lugar está realmente súper bonito es una lástima que hoy esté cerrado pero bueno espero que en estos días que nos vamos a pasar podamos encontrarlo abierto y disfrutar de este lugar que está tan tan bonito la casa de la cerveza wow pero me sorprende es que dejen las puertas abiertas así y el público pueda simplemente entrar wow bueno lástima que no está funcionando amigos o sea ahora porque tengo el flash de la cámara puesto pero quiero que vean cómo están las calles de Trinidad en apagón total toda esta sección vamos camino ahora a la fábrica de la cerveza y miren todas las calles cómo están para llegar y qué tristeza que la gente se tenga que acostumbrar a esta situación y simplemente tengan que resignarse a sentarse en los portales para que la corriente llegue que normalmente demora unas cuatro horas según los que nos han contado que la están quitando todos los días cuatro horas y así está la gente sentadita en sus portales porque bueno no hay de otra ahí está toda la gente como pueden ver sentada en los portales de su casa bueno pues esta es la famosa fábrica de la cerveza hola buenas noches ¿sí? ¿dónde coge fresca? decidimos subir a la terraza para disfrutar un poco del aire de la noche tan calurosa pero como ven el lugar estaba completamente vacío y solo estaban ofertando dos tipos de cerveza una clara y otra fuerte que nos explicaron se fabrican artesanalmente en el mismo lugar lástima que un lugar que se llama fábrica de la cerveza solo tenga para ofertar dos tipos de cerveza y se encuentre por lo tanto así tan vacío nosotros brindamos igual ¡muy! 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 yo lo había probado pero dicen que no puedes venir a Trinidad sin probar la canchanchara así que me pedí aquí en la Casa de la Música una canchanchara que está caballero súper rica y súper fuerte o sea yo la con una es suficiente para toda la noche realmente la canchanchara es una bebida que me sorprendió muchísimo es un trago elaborado a base de miel y ron si quieren saber más detalles sobre la misma se las dejé en mi cuenta de Instagram que quisiera que me siguieran por allá y también me dejaran un poquito de su cariño por aquella plataforma y bueno disfrutamos muchísimo la noche aquí en este lugar se encuentran muchos profesores de salsa o bueno personas que se dedican a enseñar a bailar a los turistas y luego que se acaba la Casa de la Música la gente pasa a esta discoteca que se encuentra justo al lado de la misma y bueno y así pueden seguir la noche hasta las 4 de la mañana y para ir a la cueva literal hay que subir esta loma empedrada para llegar a una disco que es muy famosa acá que si es la disco Ayala que es en una cueva yo sé una disco que pone música americana y no es repartero eso mismo vale la pena eso y aquí estamos subiendo el camino empedrado para llegar a la famosa disco cueva por favor que esté buena la disco cueva y que merezca todo este camino empedrado subiendo la loma para llegar a la cueva o sea y hemos llegado a la famosa disco Ayala de Trinidad que es en una cueva supuestamente y aquí vamos entrando wow miren como es disco Ayala o sea literalmente es una disco dentro de una cueva o sea literal entonces la entrada son 500 pesos no no perdón 350 por persona si eres cubano y 500 pesos si eres extranjero e incluye entonces una bebida una bebida nacional por supuesto chicas literal o sea es una cueva o sea miren esto una disco dentro de una cueva hay mientras Morgan wow el la 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 Realmente una disco en una cueva Al otro día martes en la noche salimos a este restaurante que se llama San Juan Y queda justo al lado de la acomodación, la renta donde nos estábamos quedando Que es la misma calle del semáforo, o sea, el único semáforo de Trinidad Realmente un lugar muy bonito Bueno amigos, y esta es la segunda noche de salida aquí en Trinidad Y estamos en un lugar que está súper cerquitita de la casa Que se llama, déjame ver un chico Ruinas de San Juan Ah, Ruinas de San Juan, estamos aquí en el menú Los precios súper buenos, se los voy a dejar aquí en pantalla por si vienen a Trinidad Es un restaurante que queda súper cerca del semáforo El único semáforo que tiene Trinidad Así que bueno, súper fácil de localizar Ay, hambre, hambre caballero, provechito Amigos, tienen que probar la pizza de aquí, es espectacular, o sea Disculpa, disculpa, esto está buenísimo Mira, está muy buena Espectacular Está muy pescita Mira, la pizza está perfecta Perfecta De hecho, hoy ha sido el día en que mejor hemos comido La pizza está perfecta A ver, hay cositas Hay, por ejemplo, croquetas de pollo con calchas Está bien Correcto Pero esto Brutal Está potente, está potente el sabor Y bueno, y así luce es floridita de Trinidad de noche Que lo vimos de día, pero bueno, de noche luce así Y seguimos, como ven, en las calles oscuras de Trinidad Y bueno, para que vean que no les miento, o sea Miren, estoy en otro día Hoy es otro día Mira las chicas Estamos aquí Este es otro día Otro día Y seguimos a oscuras Como boca de lobo En Trinidad Para allá atrás había corriente O sea, para el parque césped, para un lado sí Pero ya para este lado Yendo para la cuevita La cueva Ayala La disco cueva Ayala Pues Cero electricidad Vamos caminando otra vez a oscuras Hasta llegar A la discoteca Así que bueno Si eres una persona que le teme a la oscuridad Y más si estás en un lugar desconocido Pues sí La verdad que es bastante intimidante Pero nada No pasa nada Súper seguro La verdad Pero bueno Detallazo para que vean que seguimos oscuras En Trinidad En un nuevo día Ay me alegro que esta zona Que está cerca de la cueva Que ya casi íbamos llegando Pues Tenga electricidad Porque ayer cuando vinimos Vinimos alumbrándonos con el teléfono Y con el mapa de GPS De Elía Que nos lleva guiando Pero bueno Hoy Está todo Aquí con lucecita Entonces se puede ver el lugar mejor Lo que vuelvo y les digo La ruta para acceder A A la cueva Miren como está Yo pienso que si es un lugar Tan importante de Trinidad Pues merezca Un buen camino Principalmente para los turistas Que Que son los que vienen aquí Diario a este lugar No entiendo Por qué no se le ha hecho un camino decente Y está todo como muy intrincado Para llegar A esa famosa cueva O sea Está bien difícil Que llegar al camino Para que yo me traje Sandalitas cómodas Para poder caminar Todo esto Pero mira ¿Qué pasó? ¿Viste? Espérate Tienes que sentir Siente la temperatura Como está aquí Siente el cambio de temperatura Ahora párate aquí Aquí mismo Sí Bajó la temperatura muchísimo ¿Viste? Ya Dos metros Pero caminas para atrás Y vuelve a estar caliente Sí Es por la cueva No Es por la cueva Sí Pero dicen que como esta parte de la montaña No sé que como que hay un microclín Pero se siente el momento Se siente el momento El cambio es verdad Es como Bajamos como dos grados Pero radical así Miren que raro Pues miren amigos Tenemos que subir Toda esa montaña Para llegar a la cueva Esa cueva está dura Óyeme Pero no Pero merece la pena Merece la pena Porque es un lugar súper diferente Y súper bonito Ay Dios Pues bueno Mira todo ese camino oscuro Subimos ahora Hasta aquí está la cueva Ayer cuando vinimos Venían un grupo de extranjeros Nos bajando Y Era una familia Y qué bonito La gente aquí es súper sociable Incluso los extranjeros Que vienen aquí Y nos sacaron conversación Y nos dijeron que la cueva Estaba súper buena Ay estamos llegando No sé Qué magia Esconde esta cueva Que una vez Que la visitas Créeme Vas a querer ir Todos los días Tiene un ambiente Maravilloso Una música Ideal Y de verdad Las buenas vibras Que se respiran Son únicas Este lugar Lo vas a visitar Te lo prometo Sí o sí Todos los días Que estés en Trinidad Y justo aquí Desde el hotel La Popa Con estas vistas Increíbles Vamos a ver El atardecer El atardecer de Trinidad Con estas vistas Con estas vistas Tan bonitas De la ciudad Con esas rinas Hotel La Popa Que queda muy cerquita Muy cerquita De la cueva Ayala Miren que bonita Por ahí Venimos subiendo Todo el camino Hasta acá Y ahora vamos a disfrutar Del atardecer Musiquita en vivo 10 de 10 Y esta es la recepción Que te recibe Aquí en el hotel La Popa Directamente al bar Tú puedes sentarte Y pedir Con este código QR Que te ofrecen acá Está muy bonito Este hotel Buena Quisiera saber Cuánto cuesta Una noche Acá en una habitación Del hotel Bueno En estos momentos La habitación La doble Están 28.800 Y la sencilla Es 20.000 Este es precio Para extranjero Este precio Es Móreda nacional Sí Pero sea Para Llevar A moneda Extranjera Son 240 La doble Y 170 Pero me refiero Es el mismo precio Tanto para nacionales Como para Perfecto Así que bueno Ya saben Amigo Sí Exactamente Todo Todo es pago Por tarjeta Se acepta En la Mastercard Me imagino Ah Perfecto La visa también Ah bueno Pues ya saben Ah sí Muy importante Ese detalle Amigos Mientras que No sea Emitido Por el Banco Americano Esta es la recepción Del hotel Y justo aquí A la entrada Está esta bella piscina El hotel es súper Pequeñito Tiene nada más Unas 50 habitaciones Aproximadamente 50 y algo Habitaciones Así que bueno Es un hotel Totalmente De descanso De relax Si quieres Venir a este hotel Puedes Como bien Ya les dijo La recepcionista O puedes pagar aquí O mejor A través de la página web Una página web Te va a salir Muchísimo más económico Que aquí directamente Pero el hotel Está hermoso Amigos Si quieren venir a Trinidad A un buen hotel Descansar Unas vistas increíbles Musiquita en vivo Allá afuera O sea Este hotel Súper recomendado Hotel La Popa De Trinidad Y yo voy a disfrutar Ahora del atardecer Caballero Miren la bolita Que me sube Que me baja Ay como sube Ay como baja Yo estoy gozando ahora Y yo me quito Hasta mañana con la bola Miren la bolita Cuando sube Que me baja Ay como sube Ay que me baja Pero hay que mirar La bolita Como sube La bolita Como la Descino Peruano Candesino Africano Candesino Mano negra Y llegamos a la cueva Sin corriente Durante 15 minutos Increíble que esto pase Pero bueno En fin amigos Volvimos a la cueva Porque es un lugar increíble Como ya les dije Para despedir nuestra última noche En Trinidad No se pierdan los próximos videitos Que vienen en el canal Estaré dando el próximo video El famoso tour Por el trencito de Trinidad Así que no te lo puedes perder Suscríbete si aún no lo has hecho Dale manita arriba Compartir Y todo eso por ir para allá Que ya ustedes saben Escríbeme muchos comentarios bonitos Que los estaré leyendo Y respondiendo Les mando un besote enorme Y que Dios me los bendiga siempre Chao ¡Suscríbete si aún no lo has hecho! ¡Suscríbete si aún no lo has hecho! ¡Suscríbete!